Materiales, palillos, para paletas, resistol, regra, lapiceros y tijeras, en mi caso yo utilicé una pinza. Empecé alineando los palos y pegué otros dos. Después del que hice, volví a hacer otros. Hice los mismos procedimientos para hacer las paredes y empecé apilando los palillos para las paletas. Empecé a pegarlos con silicón. Después, tracé una línea en un palo de paletas y la corté con ayuda de unas pinzas. Alineé bien y la pegué. Al igual hice con la otra. Después, pegué otras dos. Pegué unos trozos de palos de paleta. Por último, pegué todos. Antes de pegarlo, se me ocurrió una gran idea. Empecé a pintar mi casa. Y empecé a hacer una decoración. Y empecé a hacer una cierta. Por último, pegué un palo para que se reforzaran. Y así fue quedando el regalo para mi madre. Para la más dulce, más tierna, más amorosa, más alegre. Gracias por darme la vida, por cuidarme, por educarme, por el amor que me das cada día. Mamá, te quiero. Nunca podré agradecerte tantas cosas que has hecho por mí. Y que me has enseñado para ser siempre mejor persona. Eres muy importante en mi vida. Y te quiero que lo recuerdes siempre. ¡Feliz día de la madre!